La presidenta del Partido Liberal Constitucionalista, María Aide Ozuna, continúa ocultándose de los medios de comunicación tras los señalamientos que le realizó el Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde la acusan de antidemocrática y corrupta por actuar en contra del extinto partido opositor Ciudadanos por la Libertad. Quien sí dio la cara fue el vocero del PLC, quien realizó críticas hacia la nación norteamericana. Nosotros rechazamos totalmente. Creo que, creemos, que el Departamento de Estado no es quien nos va a venir a decir a los nicaragüenses cómo se van a hacer las cosas. Y, bueno, aparte del papelazo que hicieron ahorita con el caso de Nicolás Maduro, que en algún momento pone en precio por la cabeza de Nicolás Maduro por 15 millones, y ahora están sentados con él por el petróleo. Llamó la atención que no se abocaron a su presidente interino, Juan Guaidó. Pero, bueno, esa es la doble moral que tienen los gobiernos norteamericanos. No estamos hablando del pueblo de los Estados Unidos. Los gobiernos norteamericanos que no tienen amigos ni enemigos, solamente tienen intereses. Así que nosotros rechazamos rotundamente esos señalamientos, especialmente porque acusan a nuestra presidente de haber hecho cosas que no. O sea, yo no puedo decir que Canal 12, si sale mañana una noticia que Canal 12 es financiado por X o Y, yo no puedo dar por hecho eso, no lo puedo divulgar. Especialmente sabiendo que no me consta, primero. Y, segundo, que yo sé cómo trabajan ustedes en el canal. Entonces, creo que a veces tenemos que ser muy cautelosos y no caer en la irresponsabilidad de divulgar cosas que, al final, a quién le convienen. O sea, va a cambiar el país por eso, porque al Departamento de Estado se le ocurra mañana acusar a una u otra persona, ¿no? El Partido Liberal Constitucionalista es lo que a muchos les molesta. Es un partido organizado en los 153 municipios. Los diputados del PLC en la Asamblea Nacional también emitieron un pronunciamiento donde acusan al despojado partido CxL de estar detrás de estos ataques contra María Ideozuna. Eso es como cuando vos te damos un golpe y te quejas porque te dolió. Sin embargo, nosotros lo tomamos de la manera natural y madura, sabiendo de que el Departamento de Estado viene por lo que ellos consideran. Consideran que está contra ellos, o sea, no tiene pies ni cabeza. Y en este caso es a mí el que me corresponde contestar estas aseveraciones, estos señalamientos, lo que, como te decía, los catalogamos como irresponsables y abusivos por parte del Departamento de Estado. El pasado 6 de agosto del 2021, la dirigencia del PLC de forma oficiosa impulsó la cancelación de la personería jurídica del Partido Ciudadanos por la Libertad. Argumentaron violaciones a la ley electoral. Nosotros solicitamos al Consejo Supremo Electoral que de conformidad a la ley electoral en su artículo 56 del capítulo 3 de la cancelación y suspensión de la personalidad jurídica de los partidos políticos. Por lo que le pedimos que se proceda en lo que se corresponda. Marcos Medina, Noticias 12.